La Comisión Municipal de Agua y Sanamiento de Jalapa no contempla prorrogar el beneficio del pago anual anticipado, por lo que exhorta a los usuarios a que aprovechen el programa que estará vigente hasta el próximo 29 de febrero. María José Guzmán Castillo, titular de la Gerencia Comercial, manifestó que el beneficio es por un 50% de descuento para los adultos mayores y personas con discapacidad y un 10% para el público en general. Dijo que las personas adultas mayores de 60 años y discapacitados que deseen hacer el pago anual anticipado y que no estén empadronados, pueden acudir a la oficina central de CEMAS en la avenida Miguel Alemán, en la oficina de la calle Barragán atrás del Palacio de Gobierno o en la oficina de Plaza Cristal. Nosotros tenemos una serie de requisitos que deben de cubrir, son tres requisitos, uno debe de traer su número de cuenta, su número de medidor o su recibo de pago. Otro requisito es la credencial de elector, que sería una identificación de la persona que esté vigente y el tercer requisito sería según el caso en el que aplique. Puede ser credencial de jubilado, credencial de pensionado, credencial de INAPAN, según el caso que aplique, adulto mayor 60 a 65 años. El padrón es aproximadamente 168 mil usuarios y el año pasado se acogió al programa entre el 30 y 40 por ciento, por lo que se espera que en este 2024 el número de beneficiados pueda ser un poco mayor. Javier Salas Hernández, RTV Más Noticias.